Buenas a todos, soy Megasonry, estamos en PCM 2016 y vamos a empezar la serie del Tour de Francia donde vamos a correr todas las etapas del Tour, de una cada día y aquí estamos en la selección de equipa, vamos a revisar un poco los corredores que hay y un poco los stats que tienen cada uno aquí vemos por ejemplo a G2SR que viene con Bartet de Lider que va con 80 en montaña, bueno Villarmov el Chetau de turno de Cianide, que tiene que bajarle bastante y Pozoido que viene con 78 en montaña, ese equipo no me llama mucha atención Astana con Nibali y Aru, los dos con 82 mejor Nibali que en colinas pero en energía y resistencia es mejor Aru y en recuperación es mejor Nibali y luego Furs, Lankan, equipazo de Astana aquí está el BMC que va a ser el equipo con el que con el que vamos a correr con Bravermaet, con Richie Poore y con Van Gardelen la historia va a ser Richie Poore claramente Van Gardelen va a trabajar como una señorita y bueno Roland Dennis, que es un buen equipo entretenido de correr bueno Bora Argon, Sam Bennett con 78 en sprint de última generación Jan Bartam, bueno, no es muy... no es nada de otro mundo Canon Dale con Pierre Roland como líder Oscar Alta obtenes un poco Pierre Roland o alguna etapa Navarda-Obscars-Luster, los concretos para los jóvenes también es importante Cofidis con Dai Navarro después de... de que Bohan se ligaran puñetazos por ahí el domingo a lo que fue, pues no... no viene así que Navarro y poco más tiene Cofidis Dimension data con Cavendish como capo en 82-83 en sprint aceleración y bueno, Basaun Hagen, Stephen Cummings seguro que siempre da... la guerra Diría Cenergy con Brian Cocard con 73 en sprint en 82 en aceleración bueno, Chabanel, Boeckler tampoco... nada, muy allá el equipazo del Etics con Tony Martin con Kite para un sprint, máximo favorito en 84 en sprint Alaphilippe y Daniel Martin, pues para la general y Alaphilippe para los jóvenes y el que más fuerte se veía otro que estaba a punto de pisada ha sido el Fancy de Jeff pero al final no... he preferido no pillarlo este tipo Pinot con 81 en montaña que... puede dar la sorpresa este año, no sé puede que sea el año de Pinot ya bueno, y Bichot, Moravito, tiene un buen agregarios no le va mal bueno, Fortuné, aunque no tiene absolutamente nada bueno, Pachón... bueno, no... no muestra buena ni... ni nada más Don Diagen que vuelve anda a gran vuelta con 80-81 Tom Dumoulin a ver si... si lleva bien la mejora general que en el Giro y la puede terminar Warren Barguil bueno, buen equipo también del GIA IAM pues... Matías Frank, Pantano y bueno, caza de etapas otros caza de etapas, Lampre con... con Ruy Costa señor... no ataco en la puta vida Luis Menjas para los jóvenes si mola y bueno... el Lotto con Greipel pues... full sprint, aquí no hay nadie para la general Galopin, buscaba una etapa también y bueno... el Lotto con... con Van Marke bueno, Van Marke no es líder con Kelderman para la general que tiene que hacerlo muy bien después de Chris Pickering en el Giro pues tiene que decir que también está aquí a ver... como le sale el Tour con Marthas, con Ebran para el sprint eh... Movistar con Quintana con Valverde, con John bueno, equipazo de... de Quintana que es el mejor escalador de todos con 84 Valverde con 81 y bueno, John y bueno, Gregarious eh... aquí... eh... tenemos a Simon Gerrans y a Michael Matthews a buscar etapas y a buscar a los jóvenes a Alan Jates ahí en Canciosa pues Purito y Kristoff bueno, George Zakarin también supongo que supongo que le darán los dos galones en el juego a Purito en el Sky pues... la chetada padre que puede salir cualquiera prácticamente en cualquier equipo fueron con 83 Henao Landa Thomas la chetada padre Shagan con 83 y Shagan y Contador con 83 también en montaña y Shagan pues... pfff... qué decir Shagan chetavísimo el solo pero merecido totalmente y Mike y Kresic para llegar a... para ayudar a Contador no tiene mal equipo de todo si le ayudan y no empiezan a hacer el tonto por ahí con escapadas y demás tonterías y último de Trek pues con Cancelara Moblema Tuveldia equipo más bien del montón y bueno un poco más allá con esto ahora con... con la carrera vamos a ver a Spring que como no tenemos Spring la verdad en el equipo pues... no sé no creo que hubiéramos escapado porque hoy no van a dejar los Spring quieren ser líderes de amarillo así que hoy veremos como... y nosotros en... en posición segura observando así que... hasta ahora mismo antes de comenzar la carrera quiero mostraros como... es la... condición previsible para el día de carrera que... Raban Dennis ee... Richie Pority e Vanguarden tienen un más uno... predefinido porque es... su carrera preferida el... el Tour y es que vienen un poco bufadillos y aparte que no lo he enseñado antes vamos a jugar en streamo y con frecuencia de caídas 120 pues para que haya un poco más de... de salseo en carrera y... y se muevan básicamente no es que... están aburridos con las tapas llanas más allá de... de abanicos viento y demás y bueno después de esto ahora ya... ya conectamos en la carrera ya que estamos en... los 14 últimos donde vamos a dejarnos llevar que... o sea completamente no tenemos Sprinter no tenemos absolutamente nada que hacer más que... más que ver como se pegan... los Sprinter de verdad o los Sprinters y demás y voy a ir comentando un poquillo lo que tengo pensado... de objetivos mientras... no... mientras pasa tiempo ha salido bastante... bueno... no ha salido muy rápido pero sí que ha habido bastante viento y sobre todo en esta zona ha habido gente que se ha quedado sin barras incluso y se ha empezado a quedar y luego se han... se han parado un poquito sobre todo Ethics y... y Dimension Data y hemos podido... han podido volver a conectar la gente pero madre mía cuando estaba el viento ahí... se han puesto a tope nada importante por aquí Shigar... que lo tenemos nosotros en... la serie del... del 7-Up y vamos a ver la fuga... no hay nadie importante que ya se ha... no sé si ya cuando he conectado ya se había ido pero bueno... no ha sido importante no ha sido gente muy buena en la fuga no han pillado más de 3 minutos y ya vemos como... los Sprinters se ponen a poner hacia delante y... 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 voy a ir apuntando cada día los... lo que tiene cada uno para luego al final hacer un poco de balance a ver... quien ha tenido mejores días en todo esto y vamos a ver aquí... Matthews... Michael Matthews... que... que coño hace... Michael Matthews aquí agranda a Cristóbal Gripen y aquí... bueno... la furia de Michael Matthews... nuestro... 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 y Valverde es esto... what? que ha picado tiempo o que? madre mía... la locura no? de... la etapa con el viento... entramos en el pelotón todos juntitos... Michael Matthews que es nuestro Sprinter principal en... la serie de 7-Up ha llegado un cortado nuestro... no? no? ahí se le errada... bueno... un par de cortados... pero bueno... han entrado en el pelotón... Richie Porte y... y Trivangarden... bueno... Mayotte amarillo... Michael Matthews no voy a hacer podium porque no hay mucho más que ver... más allá de Michael Matthews... Cristóbal... se lleva a todos los mayores... y los jóvenes... Michael Matthews también... es joven... así que... nos veremos ya en la siguiente etapa... antes de que se me olvide... con Richie Porte... que... vamos a intentar buscar el... el top 5 o top 3... tampoco me voy a romper la cabeza... o sea... estamos jugando en dificultad extrema y... y la máquina está muy chetada... no os vamos a engañar... si me consigo meter en el podium será un puntazo ya... interesante... pero... supongo que el top 5... yo que haya satisfecho... complicado... un rato va a ser complicado... porque en... energía y resistencia basada nos vamos bien... pero... en energía y en recuperación... vamos a tener 255... pero... la resistencia flaquea... y... bueno... no sé... es difícil hablar sin... sin saber cómo va a ir la carrera y tal... y... si nos vamos a quedar ya en la siguiente etapa... y vamos a perder 10 minutos... o... si llegamos a lesionar como nos pasó con Chriswick en el giro... pero... pero bueno... voy con... voy con ganas... y me lo pasé muy bien... corriendo el giro... y espero que... que sea lo mismo aquí en... en el tour... así que... muchas gracias por el vídeo... comentad como si queréis... y ya nos vemos en el siguiente... ¡Hasta luego!